Tengo que sincerarme contigo, Anderson. Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alan Wake 2, continuamos la historia, volvíamos a Cauldron Lake a ver el lugar, no es muy buena idea ir de noche, pero ahí van los dos agentes del FBI, a ver que encontramos. Casey el duro, Casey el cazasánicos, lo siento. Mismo nombre, mismo trabajo, es lo primero que piensas, me molestaba, pero bueno, luego hace 10 años empecé a recibir cartas extrañas, partes de relatos describiendo muertes. Seguro que oirías lo que pasó en Nueva York, algo al menos. Empezaron a aparecer canadres, obra de una secta asesina. Resulta que los fragmentos que recibí procedían de las novelas de Alan Wake. La secta imitaba a los asesinatos de los libros. Creían que realizaban un ritual para traer a Wake de vuelta, su supuesto profeta. Tras aquello, yo empecé a investigar la desaparición de Wake. ¿Y pensaste que este caso podría estar relacionado? Su nombre aparece. Solo quería que lo supieras todo. La próxima vez, dímelo antes de acabar metidos en una historia de terror. El corazón, el regreso. Según la página, Nightingale está en algo llamado la superposición. Debo averiguar qué es. Qué alivio no estar al cargo de este jaleo. Thanks. Busquemos a Nightingale donde fue asesinado. No lo han corregido, eh. Estoy jugando a despertar el parche. No lo han corregido. Bueno. ¿Por dónde empezamos? La moto está... ¿Quién es? Genial. Se supone que esta zona está cerrada al público. ¿Y la fruto? Es que yo volvería en otro momento. ¿Y cómo puede estar esperándome ahí? Nosotros vamos por aquí. ¿Qué? Ah, no me dejan. Ah, no me dejan. Qué bien se ve el sol, eh. No lo dije en el otro capítulo, pero... No sé si eso. Vale. No se pueden ver los... El escritor de estas páginas sabe lo que va a pasar. O porque forma parte del juego, o porque ve el futuro. Aquí suceden cosas inexplicables. Es un mundo que funciona con leyes diferentes. Debo comprender su lógica, por extraña que sea. Empieza a... Para descubrir las pistas, para resolver el caso. Lalex. He andado pensando en la secta del árbol. ¿Qué clase de culto se considera a sí mismo una secta? Según mi experiencia, no suele ocurrir. Aún hay cosas que se nos escapan. ¿Qué son esas? Hola, hola. Otro licitación. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Soy Ilmo Cosquela. Un placer conocerte. Eso es lo de los vídeos. Me he contratado para que lo guíe por el bosque. Ha venido por un asunto gubernamental importante. En el vídeo. Para arreglar este pedazo de cachorro. Trabajo para el FBC, señora. Y estoy autorizado. Seguro que vosotros estáis aquí por el asesinato. Terrible. ¿Qué tal lo lleváis? Este es el de la moto y el otro es el de la furoneta. ¿Sabes algo de asesinato? ¿No te enteraste del asesinato, Ilmo? ¿Sabes algo que pueda sernos de ayuda? La gente me cuenta cosas. Los hermanos Cosquela son una institución por aquí. A propósito, si te apetece divertirte, pásate por Waterloo. Está muy cerca de Bright Falls. Tenemos el parque temático Coffee World. Y tenemos sauna. Sauna. Llavita. Además, tenemos distintas visitas guiadas. Caza, pesca, senderismo... Hay para todos los gustos. Sea lo que sea, fijo que lo encuentres. ¿Eso qué es? Una estación de vigilancia, señora. La oficina federal de control mide la actividad volcánica y la toxicidad del aire. Pero no hay que alarmarse. Es solo con fines científicos. ¡Qué jersey más bonito, Saga! Parece nórdico. Seguro que te lo ha hecho alguien de tu familia. Este jersey me lo hizo mi madre. ¿Cómo lo has sabido? Lo sabía. Mi madre solía hacernos jerseys de puntos similares a mi hermano y a mí. Waterloo. A mí mula mucho. Fue fundado por inmigrantes finlandeses. Tu nombre y el jersey me han hecho creer que tu familia también era de Finlandia. Suomi. Finlandia. Pula. Carriolampiraca. Casi. Mi familia materna vino de Suecia. Aparte de eso, no sé mucho más sobre ellos. El jersey me ayuda a recordarla. Vamos con el sancionista. Steven, investigamos un asesinato. Ah, vino oficial de control. ¿Qué me puedes contar de tu oficina? Ya pendiente, controlame. No se clasificado, me temo. Pero no sé nada de ningún asesinato. Las operaciones llegan de otro departamento. Vine para arreglar un par de cosas. Estos cables hay que cambiarlos cada dos meses. Sí, son los mapaches. Los de por aquí son enormes. Tienen unos dientes que no te imaginas. Capaces de perforar un cubo de basura. Joder. Gracias. Bueno, gente. Ahora tengo que irme. ¿Me siento aquí? ¿Qué coño? Claro, signo de manipulación. Había redirigido la señal a un transmisor que no era de los nuestros. Lo he arreglado para que nos llegue cualquier otra alerta. Pero resulta de lo más inquietante, regalitaré un informe para el departamento de investigaciones. Dejo esto aquí porque si no me toca a mí arreglarlo la próxima vez. Si estás leyendo esto, busca signos de manipulación. Tal vez que nos consiga o convenga usar revestimientos metálicos más seguros para proteger el cacharro entero. Para que los mapaches no vuelvan a tocarlo. Los mapaches. Civil y limit. Ese lo ha dejado este, por si no es él. Bueno, os dejo, gente. No me entera la conversación. O repasaré. Vamos a la escena del crimen Casey. Me inquietan muchas cosas sobre este caso. Bueno. Pero una en concreto me quita el sueño. La desaparición de Breaker. No me encaja que fuera cosa de Nightingale. Estaba a punto de darte más páginas. Algo alguien no quería que las tuviéramos. O quizás... Eso es muy raro, tío. ¿Combustión espontánea? No lo sé. Esa la anel que nos deja que... Esa es la desaparición que investigamos normalmente. Es que se está anocheciendo, tío. No sé por qué venimos aquí de noche. Llevamos balas. Y linterna. Sobre todo linterna. Alex, yo no creo que muera. Porque si es el protagonista de... El protagonista. De los libros de Alex. No importa la lluvia. Me recuerda... A casa. Está en chacado, tío. Y el rastro de Nightingale. Pero según la página estaba en Coldron Lake. En una superposición. ¿Cómo llegamos hasta él? Puede que encontremos algo que nos ilumine. A ver que nos ilumine. Mira, el lobo está ahí. Ya hemos visto antes este símbolo. Bueno. Joder, para no ver el dibujo en medio de la mesa, tío. Una huella. Seguir el rastro. Vamos a ver algo más. ¿Qué idioma vas a hablar? ¿Sacar ritual? Ronstruos, superposiciones, rituales... ¿Tú qué sacas de todo esto? Normalmente no es la detective quien hace rituales, sino los asesinos. Abandonados, sin remisión a su locura. Igual tratan de atraerte hacia ellos. Hacerte entrar en su oscuro mundo. Claro. Bueno, tras ver cobrar vida a los muertos, la palabra ritual adquiere otro sentido. Debemos seguir investigando. Saber qué ritual es ese. Una vez encontremos a Nightingale, ¿qué? Jamás he arrestado a un monstruo. Te he visto arrestar a mogollón de monstruos, Anderson. No es lo mismo y lo sabes. Monstruos, monstruos. La luz de la morgue le hizo algo. Podría ser la única forma de impedir que haga daño a nadie más. Vamos a ver, señor. ¿Dónde están las huellas? Me he perdido. ¿Está él conmigo? Está por aquí, ¿no? A ver, un susto y verás tú. Ese farolillo... Ese farolillo... Está ahí para que lo coja. Me estoy perdiendo, ¿eh? Te dejo que me lleve... ¿Por qué hemos venido? Buah, estoy su... No, pero aquí no me lo venía. ¿Te das cuenta? Hace como un efecto como de curarse o algo cuando llego a... Dios. Hicimos perdido. Está al lado, ¿no? ¿Qué es esto? Me están dando cosas. ¡Cogela, coge, coge! A todo lo que sea. ¡Uf! ¿Viste a la cabaña? ¿Qué? ¡Ah, coño! ¡Abre, abre! ¡Es una gente, ¿no? ¿Podríais estar en una casa así vosotros? Ya durante el día serías jodido. ¿Estáis solo en esa casa? Mira, de noche con este tiempo... ¿Qué de coña? ¡Esta mierda tirada! Una silla... Hoy me ha hecho que su familia se va de aquí. ¡Vaya mierda! Y ni siquiera le he dicho que me gusta. No tiene que ir. Muy bueno. las huellas a través las huellas conducen al agua y de aquí a donde fue es esa hoja tío parecía un tío de pie su puñetera madre la caja la caja de munición la caja 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 Esto lo leímos, ¿no? ¿Qué es eso? Parece que reacciona a la luz. Estas huellas no son las mismas de antes. Van hacia el árbol. Unos salen de él. Mi linterna hizo desaparecer lo oscuro. Ya había colocado el fusible. Saga entró en la Witch's Hut. Dentro, una luz brillante. Había objetos que se manifestaban ante Saga, como si la luz los hubiera hecho aparecer. El Witch's Hut. Vale. Seguro que las páginas me llevan a la superposición. Es... Más cositas. ¿Qué pasa? La clave es la luz. Tanto por seguridad personal, como también para revelar algo más. Me falta algo aquí. El caso es... ¿Qué tal? Esto va... En parte del ritual, ¿no? ¿No? Aquí arriba. No tiene sentido. ¡Joder! Es lo mismo de símbolo. ¿Vale? Nightingale... Voy por sí ya. Sé que Nightingale está en la zona de Coltrone Lake. El árbol era un umbral. Este lugar... Y el lugar oscuro. Esto te sobrepasa. Siguiente parada. Estación de la calle Caldera. El portal... ¿Es una puerta? ¿Hasta Nightingale? Al parecer guarda relación con un árbol. ¿Witch is Lady? ¿Es la entrada a la superposición? ¿Es Witch is Lady la entrada a la superposición? de ser así allí encontraré a nightingale y a la gente fue y es serio debo encontrar el buchis pero no es esto ya me sale la pila cartel de la bruja superposición por aquí buchis el nombre de la ffc siento el camino aquí a la izquierda ¿por qué sale esto rojo? no me deja ahí estoy manteniendo pulsado creo vale no me deja localizan a nightingale en el cauldron lake localizar la witch hut la witch hut está ahí me marca ¿no? poner en marcha los luces en la witch hut encontrar un fusible por la zona joder que a veces es más oscuro y ahora mismo me pega otro susto de esos ¿por qué se ha subido y ha mirado para atrás directamente? esto es el witch hut Anderson me ha parecido ver algo en el bosque probablemente sea un venado pero voy a mirar bien he encontrado otra página estoy siguiendo una pista llama en un rato vale según la página la cabaña se encendía y mencionaba un fusible yo te voy a poner el fusible aquí en esta casa tío no mira aquí hay una no es un cartel tío a la caja de fusibles le falta un fusible debo encontrar uno para encender las luces si no me está en silencio si he rebuscado aquí por todos los lados ya así me lo pongo ganar ahí este fusible está roto no es un hilo este parece estar bien aunque la gente no debería tirar basura pues si le he mojado es una fiambrera infantil una fiambrera de la peli de Alex Casey Casey odia aguantar las infinitas bromas por llamarse como un detective de ficción detesta esas cutres novelas negras pero las pelis aún más los fragmentos de manuscrito que sirven para mejorar armas en lugar mental tengo fragmentos tiene que tener unos cuantos ya de fragmentos de estos y solo tengo uno vamos a pusirla ahí con agua otra página esto avanza termo de café para relajar guardado manual poli la imagen de la bruja en el cartel saga se dirigió a la bruja la línea borrosa del corazón recitó de memoria la segunda parte te he traído el corazón bruja muéstrame el terror saga introdujo el corazón por el agujero del cartel la página de witch's hut parece describir una especie de ritual ritual ahora será el corazón ahora será el corazón y luego empujar el corazón por el agujero del cartel y luego empujar el corazón por el agujero del cartel hay que hacer cosas el corazón de nightingale ha desaparecido de la borgue donde estará hay cosas la película de alex estamos un no mural la película de las pelis de alex casey aquí no es casualidad otro mensaje lo hay que hacer objetivos localizar a nightingale en cauldron lake y efectuar el ritual para abrir la superposición encontrar el corazón de nightingale hay que salir tengo más cosas que hacer atención atención respira el tío esto otra vez el corazón necesito el corazón de nightingale para ir a la superposición donde está el seminario rinquino estaba ahí pero elevado nightingale estaba ahí lo contrario manchas solares que él dijo no es eso no tengo lo que necesito para hallar el corazón de nightingale debe de haber más el corazón de nightingale el corazón de nightingale donde está el corazón de nightingale está en la tienda en una nevera en la casa en una nevera en la casa en una nevera la tienda iré a la tienda a buscar el corazón y dónde está la tienda la tienda oído he seguido las huellas de un vehículo todoterreno en el bosque y me he desorientado la tienda solo me he perdido una vez en la vida Anderson los años que pasé con mi ex mujer recto sabré volver no te preocupes no mires atrás que ruido hay dentro esto no es lo del trailer donde salía el tío de la cabeza esa hola 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 Cierro, tío Tiene mucho walkie, tiene mucha cosa Aquí va a coger Ha roto ahí la puerta La Un monstruo, como un Itingale No 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 Todo lo que pueda Oh Papel, papel Abrirá lo que depara el futuro en el mostrador Hostia Mejor el tamaño del inventario El mostrador En algún lado tiene apuntado el código Este rojo Yo este más que mostrador lo entiendo como barra No como mostrador Mira, ahí hay algo No puedo verlo No Cambia la pila Ah, mira los números Lotería de Washington Más Ocho Pero qué dinámica lleva Más cuatro Doce Sería Siete veintinueve ¿No? Hay otra cosa ahí Siete veintinueve Esta mierda esperando todavía Siete veintinueve ¿No? Siete veintinueve 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 Bueno, pillando Hacer la operación Inventario Vamos con la pipa Corazón Ahora se ve mejor el texto del corazón Es legible La habla rompió el otro lado del espejo Un ulterior ¿Qué es el Golden Lake? Vamos a ver Hay palabras en el corazón Parece literatura, pero ¿Qué significa? Tornado Respecto al ritual, abrí su proposición Es localizar el corazón Reconozco este lugar La nevera El corazón Sabía que estarían aquí Como si lo hubiera soñado Allá Debo darle el corazón a la bruja Tiene sentido Allá festival He hallado el corazón en la nevera Tal y como ponía en la página Un termo me iría de lujo No, la guitarra No hay ningún termo aquí Tío Tío, para grabar Pero al salir me van a salir todos ya O sea, está esa luz aquí Casey Hay sectarios en la zona Son poseídos Como Nightingale Ten cuidado Gracias por el aviso Aún sigo buscando el camino de vuelta Menudo sentido de la orientación Puedes soltarme en cualquier ciudad del mundo Borracho y con los ojos vendados Pero entre tanto árbol Claro, claro Voy a Witchy's Laidle Tengo que hacer un ritual Para abrir la superposición Este caso es demencial Witchy's Laidle Voy a volver aquí En la grieta Tirar el corazón O en la cabezota Aquella Perfecto No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquí ya le voy a hacer el corazón? ¡Ah! ¡Bruja! ¡Gracias! ¡Gracias! La ola rompió al otro lado del espejo. Tengo el corazón, bruja. Muéstrame el terror. Es que está haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Tengo que haga esto. No me jodas. Es lo del cartel en el que sale el Alan. Entra la superposición de Corbitch. ¡Gracias! 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 ¿Aún sigues de camino? ¡Casey! ¿Casey, me necesitas? ¡Joder! Vale. Pues tendrá que ir Saga sola. Bueno, aquí hay mejor tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdate! ¡Mamá! 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 es una zona amplia para pelear con el latín pero estoy perdidísimo hay alguna luz o algo a que venga tío es que no se ve nada tío será por ahí, estoy equivocando yo por favor, ayúdame ¿qué era eso? ¿le tingue? espera ¿me habré perdido? si no, por aquí voy bien tengo que avanzar, es como un bucle parece una pesadilla no explitan tengo que encontrar a Nightingale tengo que encontrar a Nightingale la de manuscrito salgo aquí otra vez guau, como mola poti sinceramente y la música tremendo el escritor el escritor escribía otra vez el escritor escribía otra vez está aquí Nightingale no 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 ¿Quién es que van? ¿Belí? ¿Quién es que van? Es como que están llegando por un señal malo. Es suplaca. Vamos de caza. ¿Quién es que van? ¿Quién es que van? ¿Temple de ti? ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos a comprarle! ¡Gracias! ¡No se puede pasar aquí! ¡No se puede pasar! ¡Ahora! ¡No! ¡No se puede pasar! ¡No! ¡Perdame! ¡Oh! ¡Me quiere salir! ¡Pero por donde?! ¡Mierda! ¡Ese es el menú rápido! Tengo que hacerlo. Pero ahora no es el mejor momento de hacer el menú rápido. ¡Vamos! 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 Mierda. Cajita, cajita roja. Ostia. No hago nada con la de esto. No me preocupa. Está duro, eh. Joder, el pavo está duro para lo que es. No. 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 No tengo munición. No tengo munición. Yo no hago nada. Tiene que estar en el círculo como lo rojo, ¿no? Para matarlo, me parece. No sé que cojo, que cojo algo, cojo algo. ¿Dónde está? No. 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 No sé. No sé dónde tengo que ir, tío. ¿Qué es esto? No. 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 Dolla. ¿No me he cogido la voz? No sé Hostia FBI Le escucho Cauldron Lake Sí, estoy en Cauldron Lake ¿Dónde está? Ni en escapar Y en peligro La presencia Peligro Entendido Gracias ¿Es Alar? ¿Es Alar? ¿Qué es Alar? ¿Qué es Alar? ¿Se encuentra bien? ¡No! ¡Es culpa mía! ¡Ha escapado! ¡Con mi rostro! ¡Es Crash! Señor, cálmese Quiero que se tranquilice Él Ha cambiado la historia La presencia oscura Hay que detenerlo Antes de... Respire hondo Lo primero es lo primero ¿Cómo se llama? Me llamo... Alan Wake Soy escritor Llevo... ¿Wake? ¿De dónde has salido? Lleva 13 años desaparecido Lleva 13 años desaparecido Qué bueno Trece... Qué bueno capítulo, eh Uff... Tremendo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿De dónde has ido? ¿Qué es? Casey Saluda a Alan Wake Señor Wake Le presento al agente especial Alex Casey Él le acompañará a su coche Casey, voy a echar un vistazo y nos vemos allí Si ya no está inundado, puede que encontremos más pruebas Vale Nos vemos allí ¿Alex Casey? ¿Cómo? ¿Sigo aún? ¿Es el lugar oscuro? No... No puede ser ¿Logré salir? Anda El detective de tus libros se llama como yo Fantástico En marcha Hay un paseíto hasta el coche, Wake Traza bien la ruta Y luego nos vamos Solo... Necesito un minuto más Coldron Lake Jamás pensé que volvería a ver este lugar Tómate tu tiempo Pero ten en cuenta que los bosques son peligrosos Sí... Está oscureciendo ¿Tienes una linterna? No es seguro andar sin luz Tengo linterna Y pistola No te preocupes, Wake ¿Y páginas? Si ves páginas escritas por ahí Cógelas y ponlas a buen recaudo Nuestras vidas podrían depender de ello Contienen información vital Sabemos lo de las páginas Estaremos atentos por si nos vemos Vale... Vale, dame un minuto Todo está bien Tómate tu tiempo Qué guapo Me pone que ha acabado el caso El capítulo Pero no ha puesto el título Entonces como no me pone el título Dos por completado Yo no sé la verdad como he matado al tío ese Tengo que examinar el lugar Tengo que examinar el lugar Sin la inundación puede que aparezcan nuevas pistas Ahí no estaba la casa de Wake Puede tener que ver con la superposición Con Nightingale Tengo que preguntarle algo Tengo uno de los dos Aquí no sé si... Lo vamos a dejar aquí gente En el siguiente avanzaremos Y veremos a ver qué... Qué es lo... Lo que sucede Vale... Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado darle like Suscribiros al canal para más Y nos vemos el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video.